He ahí la majestuosa catedral del estado de Oaxaca Ahorita les voy a dar información sobre ella En honor a quien fue construida Y también que arquidiócesis estuvo acá Porque de hecho es la sede del arquidiócesis de Oaxaca La basílica en honor a Nuestra Señora de la Soledad Es una de las iglesias más importantes de Oaxaca La construcción de este recinto religioso Data desde 1682 hasta 1690 Y fue construido en honor a la Virgen de la Soledad Patrona de la ciudad de Oaxaca El estilo de esta iglesia es barroco Y se caracteriza por su baja altura Principalmente para prevenir derrumbes Debido a que Oaxaca es una región con bastante actividad sísmica Las principales figuras que sobresalen de la portada Son San Pedro, San Pablo y Santa Rosa de Lima El arte que se encuentra adentro Son principalmente pinturas barrocas provenientes de Europa Según los relatos populares de los pobladores de Oaxaca Es que todo se originó gracias a una mula cansada Durante la época de 1617 Un arriero con destino a Guatemala Observó que tenía una mula de más Al pasar por la ermita de San Sebastián Esta mula cayó por el cansancio Y al quitarle la carga y la caja que llevaba Apareció la figura de la Virgen Por órdenes del obispo de aquel entonces Se inició la construcción de una iglesia En honor a esa Virgen en aquel lugar La mula murió junto a una piedra Misma donde se destapó la carga Que contenía la figura de la Virgen Esta piedra aún se encuentra dentro De la iglesia y puede ser visitada Por cualquier persona Ahorita la iglesia a la que fuimos Era la iglesia de la soledad Ahora voy para otra iglesia Que se llama San Felipe Neri Se encuentra como a cuadra y media Dos cuadras de la soledad La iglesia de San Felipe Neri Es un edificio de gran importancia Dentro de la ciudad Y no hay que dejarse engañar por su tamaño Ya que fue aquí donde el expresidente de la república Benito Juárez García Contrajo nupcias con Margarita Maza En 1841 Hablar de la catedral de la ciudad de Oaxaca Sería llevarnos un video entero Pero te hablaré de datos muy generales Fue construida en honor a la Virgen de la Asunción Y se inició en 1535 Pero no fue sino hasta 105 años después Que abrió sus puertas para su funcionamiento En 1640 En 1982 se le retiró a la catedral La reja que la dividía de la Alameda de León Y desde entonces ambos monumentos comparten la plaza La portada presenta estilo barroco con gran detalle La catedral se encuentra dentro del cuadro principal Del centro histórico de Oaxaca A un costado del Zócalo Frente a la Alameda de León Y al edificio de Correos de México Un dato bastante interesante de esta catedral Se encuentra en uno de sus costados en la parte superior Y se trata de un reloj obsequiado a Oaxaca Por la corona española Con una antigüedad de más de 250 años Existen varias versiones de su origen Y una de ellas es que es el reloj Que estuvo en la catedral de Valencia Mismo que fue reconocido como el primer reloj público de España Lo que sí es que este reloj Ha estado en Oaxaca desde 1755 Y está dentro del inventario general De relojes de catedrales Piezas monumentales Y patrimonio de los templos a nivel mundial Acabo de salir de la catedral de la ciudad de Oaxaca Ahora la siguiente iglesia Creo que es Sangre de Cristo Que tenemos que caminar hacia Bueno, hacia allá Hacia atrás Y vamos a doblar sobre la calle Macedonia Alcalá Que es el andador turístico de la ciudad de Oaxaca Y vamos a caminar una, dos, tres cuadras Y vamos a encontrar la iglesia Sangre de Cristo Espero que esté abierta Porque si no va a ser la tercera iglesia Que quiero grabar y esté cerrada La verdad es que la catedral es una de mis iglesias favoritas Porque está muy grande, muy majestuosa Amiguitos, para ir a Sangre de Cristo Vamos a caminar por esta calle Que es Macedonia Alcalá Se supone que esta calle es peatonal Entonces es el andador turístico de la ciudad Es como uno de los principales atractivos de la capital Así que vamos a caminar tres cuadras No esperes, es una, dos Sí, tres cuadras Y vamos a llegar a Sangre de Cristo El templo de la preciosa Sangre de Cristo O Sangre de Cristo como comúnmente se le conoce en la ciudad de Oaxaca Tiene su origen a finales del siglo XVII Cuando pasó de ser el panteón principal de la ciudad A la construcción de un templo Su estilo es sencillo y de una sola bóveda Se encuentra a solo una cuadra de la iglesia de Santo Domingo Dentro del andador turístico de Oaxaca Y por último llegamos a Santo Domingo de Guzmán Pero con esta iglesia regresamos en un próximo video Amigos, hemos llegado por excelencia a la iglesia más famosa de Oaxaca Santo Domingo de Guzmán Así que creo que con esta iglesia nos quedamos en la primera parte de este video ¡Suscríbete al canal!